Con el lema, Unidos por la recuperación de la capa de ozono y la reducción de los gases de efecto invernadero para la protección de la madre tierra, el gobierno sandinista a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, realizó el lanzamiento oficial del proyecto Kigali, denominado Actividades Habilitantes para la Eliminación de los HFC en Nicaragua, con el fin de reducir los gases que contribuyen al calentamiento global. Este proceso que hoy vamos a iniciar es un plan de acción, un plan de actividades, es una estrategia de país que se suma al tema de bajar cada vez más y disminuir cada vez más los gases que afectan, que contribuyen al calentamiento global. Con este programa ambiental, se fortalecerán las alianzas entre las empresas, organizaciones e instituciones en los procesos de control y regulación de las sustancias refrigerantes que agotan la capa de ozono y el clima. Asimismo, se crearán capacidades en el uso adecuado de los refrigerantes amigables con el ambiente y de alta eficiencia energética. Sobre todo este proyecto está encaminado a que eliminemos una familia de refrigerantes que son los hidrofluorocarbonos, que estos están provocando calentamiento global. Entonces, lo que vamos a buscar ahora es cómo todos nuestros técnicos se vayan adecuando a las nuevas familias de refrigerantes que no calienten el planeta. Bueno, nosotros estamos y se está promoviendo a nivel mundial lo que es el uso de refrigerantes naturales, o sea, volver al pasado, comenzar con el uso de amoníacos, CO2 y lo que son hidrocarburos. Ahí vamos a tener lo que son los propanos y los isobutanos principalmente. En este encuentro se expusieron los logros alcanzados por nuestro buen gobierno en el cumplimiento del protocolo de Montreal. Las regulaciones internacionales, el control de emisiones y el uso de los hidrofluorocarbonos con alto potencial de calentamiento atmosférico. En lo que compete a nosotros, todo el trabajo en pro de la protección por la capa de ozono ha sido muy importante, muy interesante y nosotros hemos tenido la oportunidad de apoyar las iniciativas en la medida en que el gobierno nos ha invitado a apoyarlo. Entonces, se han implementado diversas actividades de capacitación en función de avanzar en el ámbito ambiental. Oficina de Comunicación, Marena.